Nosotros hoy estamos aquí ya pronunciándolos debido al acompañamiento de la dirigencia nacional del sector mototaxi porque los preocupa que se han estado dando publicaciones en redes sociales del instituto reuniéndose con pseudo líderes que realmente no conocen la realidad de la crisis de nuestra base gremial y los preocupa que no ha salido a publicación de ver cuántas concesiones ha salido de un inventario de 12.262 unidades que fue el acuerdo que firmamos el 12 de abril del año pasado con nuestra presidenta los preocupa que esto no esté caminando y se esté incumpliendo la autorización de la presidenta porque los preocupa que teníamos una ventanilla única en recepción en el instituto hoy nuestros abogados no pueden pasar porque ya está restringido eso y sabemos de que si no camina esta primera etapa de 12.262 unidades que tiene inventariaja el instituto no podemos pasar a una segunda etapa que es a la actualización de registros y censo arriba de los 25.000 unidades entonces nos preocupa esto Mariela porque no está caminando el proceso como se tiene que dar según el acuerdo que llevamos y nosotros sabemos que tenemos mesas de trabajo con el instituto pero no está siendo contundente para el requerimiento de estos expedientes ¿Qué pasa si ustedes ponen a trabajar más unidades y no están en este caso certificadas por el IHTT? ¿Reciben multa? Sí, mire, nosotros hemos llegado a una mesa de diálogo con el instituto a que se regulen las ventas de estas unidades a nivel nacional porque pues se está sobrepoblando y se está llegando a cabo de ser competencia desleal nosotros también exigimos que se llamen los gerentes con la dirigencia y la comisión directiva que se llamen los gerentes de estas empresas distribuidoras para llegar a los reglamentos y a los acuerdos cuál va a ser el mecanismo de la regulación de estas unidades porque sí los está afectando que el instituto no tome acciones porque él es el único ente que la presidenta pues ratificó para que regulara este mecanismo con el sector mototaxi y el sector mototaxi